Super como el EcoSport, ¿no? Sí, sí, exquisito. Oye, después que lo compré, oye, me ha cambiado la vida, porque primero, la economía que tiene es sorprendente. Sí, pues de 18,3 en carretera. Me ha cambiado la vida de manejar un auto super, super suave, con un sistema de suspensión descueve. Yo acostumbrado a manejar camionetas super duras. Y ya está, anda. Impegable. El sistema de post-venta también, el seguimiento, el servicio técnico que tiene el Temuco, anda, pero es fenomenal. Así que yo estoy súper, súper satisfecho con el EcoSport. ¿Y recomendarías la marca? Por supuesto. Mira, primero por la marca, porque es una marca de mucha confianza, de mucha credibilidad y, bueno, tiene servicio y soporte grande. Sí. Bien. Gracias. 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 Gracias.